Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un episodio más de El Salvador Inmortal. Este día nos fuimos a una tienda de antigüedades y restaurante llamado Victrola. En la descripción les dejaremos todos los enlaces. Y bueno, hola señores, hoy nos vinimos aquí al bistro de antigüedades. Y está re loco, miren todo eso. Los carros, pues les decimos los precios de la bebida, de la comida y todo eso. Miren los carros y todo eso. ¡Una locura! Este lugar nace en el año 2013 en la idea de su propietario, Gregorio Driotes. Se encuentra ubicado en Santa Tecla y es una tienda grande donde tienen todo tipo de antigüedades, automóviles, discos de vinilo y muchos objetos de colección. Gracias a Gregorio que nos dio una pequeña entrevista y nos explicó todo acerca del lugar. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con la persona, bueno, el fundador de este bello lugar llamado Victrola's Antigüedades, Gregorio Driotes. Así que no sé si nos puede dar unas palabras para el canal. ¿Cómo fue que empezaste este sueño que tienes ahora? Híjole, hermano. Bueno, para comenzar, fíjate que yo soy abogado de profesión y creo que a todos los abogados de cierta manera les gusta la historia. Y aparte de mi familia materna, mi abuela vendía y coleccionaba antigüedades. Yo creo que por ahí iba porque mi madre, pues como yo soy el pequeño de cuatro hermanos, me llevaba a comprar las antigüedades. Entonces, toda esa amalgama de cosas, ¿verdad? Pues poco a poco fue creciendo mi interés por los carros antiguos, más que todo entré por eso y los carros antiguos llevan consigo las antigüedades también. Y ahí se amalgamó todo eso. Y en el 2013 decidí dedicarme a esto, a la venta de antigüedades y aquí está, ¿verdad? ¿Y qué fue lo primero que tuviste dentro de esta tienda? ¿Los vehículos? ¿Los discos? ¿Los cosas de colección pequeñas que se miran? No. Lo primero que coleccioné fue el carro, un carro, un Datsun 280ZX, color azul, que lo fui a traer en Son Sonate. Yo me acuerdo que me desvié del jugado, no encontré el jugado y me metí en la calle y vi ese carro. Yo dije, mi primer carro que quiero comprar no quiero que sea uno moderno, sino que un antiguo. Y ahí esa fue mi primera, digamos, pieza de antaño, ¿verdad? Ah, ok. Correcto. Y bueno, ¿cómo ha ido creciendo el negocio? Porque el 2013 al 2022 yo no esperaba ver un restaurante porque ya habían ido a comprar discos, pero esta es una noticia increíble. ¿Cómo fue que surgió esa idea de volverlo a un bistro y siempre tiene antigüedades? Fíjate que allá en el 2015 yo iba pasando por el Paseo del Carmen y como en esa época era más cultural el Paseo del Carmen, encontré unos colegas de la vida, le llamo yo artistas, porque son artistas, un gitano, un gitano y un pintor. Y me dijeron, yo tenía la idea de hacer, pues, poner mis antigüedades que decoraran en un café. Y se amalgamó todo con esa gente. Entonces yo quedé con esa idea, lastimosamente Paseo del Carmen ya no funcionó la idea. Me regresé aquí a este predio. Entonces comencé otra vez con la venta de antigüedades, pero hace dos años, en la pandemia, 2020, en marzo, dije convertirlo en bistro por la idea que tuve en el Paseo del Carmen. Entonces lo logré, pero solo un día duré, en el sentido de que viernes 13, creo que es de marzo, cayó que lo inauguré y el 14, lastimosamente, se cerró por la pandemia. Un año y medio, dos, casi, después, lo volví a inaugurar, gracias a Dios. Ok, y dentro de tus piezas que tienes de colección, ¿cuáles son las que más cariño le tienes o las que dices? Uy, chicas, también piensan que no quisieras hacer de ella, ni algún día. El gramófano, comúnmente llamado Victrola, el que está en la entrada, que tú lo has visto. ¿Qué es el logo este? Ese creo que no, no creo que lo pueda vender, está ahí a la entradita. Y es un Victor RCA. Correcto, correcto, Victor RCA. Correcto. Pues fíjate que yo, viendo las redes sociales, la inquietud mía es que nuestro país ha perdido mucho su cultura. Entonces, todos los restaurantes, yo los respeto, todas las ideas, pero no pasan de Cantinflas, Frida Kahlo, etc. Era muy mexicano, ¿verdad? Y a mí me llenó de tristeza, digamos, que por qué no, lo de nosotros, tenemos que cultivar lo de nosotros, a dónde está lo de nosotros. Entonces, si tú te fijas, en casi todas las paredes hay cultura del Salvador. Están los billetes de El Salvador. Entonces, es una pasión verdaderamente, pero también algo que tiene que sentar precedentes, en el sentido de que necesitamos rescatarlo de nosotros. O sea, está bien lo anglosajón, lo gringo, etc., lo mexicano, pero tenemos que ser más culturales de nosotros. Tenemos mucha gente que ha creado arte en el país. O sea, te digo, María Isabel Arrieta Galvez, que está por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no explotar lo de nosotros? Pues, lo cual yo lo estoy haciendo acá, ¿verdad? Es una forma de venta de antigüedades y restaurante, ¿verdad? Y, pues, lo único anglosajón son los carros, pero esa es una belleza, es un arte aparte. Este carro que estamos viendo, ¿verdad? Este es un Chevrolet Bel Air 57. Es una belleza. Ahí veo que en la plata está tu apellido. Ah, está mi apellido. Un tío mío me la trajo, de California. Briotes, Greg, Gregorio Briotes. Wow, qué chivo. Sí, es una belleza. Se puede ver, por favor. Dele, dele. A mí siempre me ha apasionado el cine, el cine antiguo, los pósteres del cine antiguo. Y aquí podemos ver Cleopatra, Charlie Chaplin fue el fundador de la tienda. King Kong, Singing in the Rain, y en la famosa gramófano, ¿verdad? De 1904, de Victor Talking With Machine. Como les decía, esto es parte de la historia. Necesitamos rescatar nuestra historia. Y en este bistro, restaurante, van a haber imágenes de antaño. Paque de Bolívar, cuando fuimos la primera vez al Mundial, en el 70. El indio Tlacán, la espotelladora tropical, por ahí. El indio Tlacán, la policía nacional, que tanto le... La PH. La PH. La policía de hacienda. La policía de hacienda, perdón. ¿Tú? Policía Nacional. Policía Nacional de Hacienda. Sí. La PH era más ruda. Sí. Bueno, ahí está la Vespa, porque me han gustado siempre la Vespa. Aquella sí creo que era la policía de hacienda, pero lo tránsito. Y los pañas. Entonces estamos en el área de los carros antiguos. Les explico esta belleza de carro. En el año 1954, la Chevrolet decidió modificar absolutamente todo lo que es la carrocería del velero. Y nació este carro hermoso, que es el 1955 Chevrolet. Este fue el más vendido por la Chevrolet. Y en ese momento la Ford iba ganando. Entonces en el 1955 salió este modelo. Que fue el mayor vendido de todos, ¿verdad? Así que, es lo aquí, ¿verdad? Y es el enlugido. Ah, este es otra onda. Este es una Ford F-100 Panel Truck. Se llama, de 1951. Que es una Panel Truck. Que este antes en la guerra, pues, la utilizaban como perrera. Para trasladar perros o bolos de la calle aquí en Santa Tecla. Entonces este es bien bonito porque la parte de atrás los... Andaba la policía, la guardia, agarrando a los pobres bolitos y los metían atrás. O perros de la calle. Excelente. Tenemos al Fiat. Al Fiat Spider. Este es una belleza. Fiat Spider de 1970. Convertible. Es un carro que funciona. Sí, funciona. El carburador, el tengo que arreglarlo. Y ya. Ver los niveles de freno y etc. Es una belleza. Ahí está, ¿qué hay? Es convertible. Sí, convertible. El pelado y todo. Es una imagen de los años 50. Este es un Chevrolet Fleetline. Un Chevrolet Fleetline de 1950. Muy bonito porque va para abajo como Torpedo le llaman. Torpedo. Es el Torpedo. Echa la vitrola. Este es el lobo. El alma del lugar. Así que no hay vende. No hay vende. Este es el último vehículo en 1958, Biscayne. Este es una belleza porque lo tiraron más al piso. Venían haciéndole un poco alto. Este va tirado al piso y esa es la belleza de este carro. Claro, está un poco maltratado, pero tiene vida todavía. En un futuro lo vamos a restaurar, ¿verdad? Y va a quedar una belleza. Y ahí tenemos a Wilson, que es el sobreviviente de todas las catástrofes. Sí, cuando el vieje fui a se ver Wilson, el náufrago. Wilson, el náufrago. Grandes recuerdos. Sí, claro. Fue, Faro, qué lindo está tú. No, hombre, gracias, hermano. Qué hermoso. Gracias, hermano. Ya venimos un par de veces cuando estuve en el Chihuadario y que he visto, pues vamos a tratar de visitar un poco más. Excelente. Hay de todo un poco. Bueno, amigazos, aquí estamos ya para despedir el programa, podríamos decir, con las máquinas del antaño, de los años 60. Es una Triumph, los juguetes antiguos que eran de, este era de, no, este no es de batería, este es de pistones. Todos estos son de pistones, pistones de gasolina y a control remoto, las máquinas de escribir, los discos de vinil, la radio, estas catimploras, es de los hippies del año 60. La cámara, esa es la abuela de Héctor, ¿eh? Qué puya. Te estoy grabando. ¿De qué año sería esa cámara más joven? 60, los años 60. Qué pelado. Así era, así era, la Super 8, como la película de Steven Spielberg. ¿Y la bicicleta? La bicicleta es una norteamericana, se me escapa el nombre, pero es norteamericana, del 65. Aquí tengo un poco de colección de lo que es Coca-Cola. ¿Dos es Coca-Cola? Dos es Coca-Cola. La mayoría es de Coca-Cola. Los litreros de Coca-Cola. Si no tiene polvo, no es antigüedad. Wow, estas son las revistas. Wow, las revistas. Pensé que eran patines, pero no son las revistas de la época. De la época, el 70, 80 y este del 60 y algo, de Batman, mexicano. Consuelo es originaria de Armenia. Se casó con Antoine de Saint-Exupéry, que es el creador del Principito. En honor al parque también que está aquí cerca. Correcto, así es. Así que imagino que te ha costado a lo largo de todos estos años, coleccionar todo este tipo de cosas, de reliquias, para que tampoco no sean tan fáciles. George Harrison. George Harrison. Artudito. Popeye, una lámpara. Wow, perdidos en el espacio. Aquí estás sumergido en otro mundo. Correcto. Nos puedes dar las últimas palabras, pues, invitación a los amigos, también cómo te pueden encontrar en las redes sociales para las personas que nos conocen y quieran venir. Pues amigos, los invito. Este es un lugar cultural que rescata la historia de nuestro país. Y pueden venir a gozar de estas antigüedades y también disfrutar con sus amigos, familia, un menú, pues, agradable y al precio accesible. Carros antiguos, antiguos, antigüedades, historia de El Salvador. Y se pueden llevar algún antigüedad que les guste. Tenemos precios accesibles, ¿verdad? Así que los invito. Estoy como Victrola Antigüedades en Facebook. Y en Instagram estoy como Victrola Bistro, guión bajo Antigüedades. Así me pueden buscar, ¿verdad? Ahí me siguen y siguen allí al compadre. Y vénganse. Está invitado, ¿verdad? Bueno, entonces, tal vez solo saluda despedida, entonces. Excelente. Bueno, que Dios los bendiga. Se cuidan y estén victroleando. O sea, que música. Cuídense, entonces. Gracias, Gregorio. Nombre a la orden. Gracias por hacernos el hospital. Excelente. Y espero que les guste a la gente. Excelente, gracias. Cuídate. Adiós. Caía la noche en el lugar. Y, pues, era momento de degustar un par de bebidas. Compramos unas cervecitas y dimos una vuelta. Miren qué lindo se mira de noche. Todo iluminado. Los vehículos. Y, pues, como es costumbre en el canal, les voy a mostrar aquí el menú. Hay muchas cosas de precios muy accesibles. A mi hija le compramos una hamburguesita con papitas que le encantó. Bueno, nosotros también pedimos un par de boquitas. Pedimos un leche de tigre. Pedimos unos burritos. Y estaba todo delicioso. A muy buen precio. Y, pues, como les repito, la cervecita nacional estaba en 1.50. Pedimos ahí un par de cervecitas. Y, pues, seguimos disfrutando la noche. Muchas gracias a Gregorio, pues, que se tomó el tiempo de atendernos. Así que, pues, comenten qué les ha parecido el video. Y si les ha gustado, regálenme un like. Aquí tenemos al Magico González. El mejor jugador de la época de nuestro país, El Salvador. Y el póster que anhelamos tanto en nuestro primer mundial, México 70. Junto a la bandera de mi querido y hermoso país, El Salvador. Muchas gracias a todos los suscriptores, amigos. Gracias. Hoy somos 141. Y espero, pues, seguir adelante con ese proyecto. Bendiciones. Bueno, pues, nos vemos, señores. Aquí en el video van a ver precios, van a ver un poco de historia. Está súper bueno. Por favor, vengan. Está maravilloso, ¿eh? Nos vemos en el próximo video. A ver, ¿a dónde es?